Viajaban sin prisa, porque la novia, agachada y a veces tumbada en el carro, tirado por dos pequeños bueyes negros adormilados, estaba enferma y era necesario tener muchos cuidados con ella. El novio, en cambio, era un joven apuesto y robusto, de rostro rojo, a veces demasiado rojo cuando la sangre le subía con fuerza hasta la alta frente escondida, entre los rizos de cabello polvoriento. Pero cuando se ruborizaba así, ya fuera por enojo o alegría, se volvía aún más hermoso, y sus ojos negros y claros brillaban como los de un niño. También tenía la sonrisa de un niño, revelando un conjunto de dientes intactos cerrados como un solo aro de marfil, mientras que la mujer parecía una anciana. Pero una anciana infantil, con el rostro afilado y quemado, los párpados enrojecidos, tan pesados que apenas se levantaban, y tardaban en cerrarse de nuevo sobre los grandes ojos melancólicos. Pero una vez abiertos, los grandes ojos se volvían asombrados, como si captaran el reflejo de las cosas más hermosas, y se iluminaban, rejuveneciendo de repente todo el rostro. Quizás por eso el joven, que guiaba el carro caminando para que no saltara demasiado, se inclinaba de vez en cuando y decía, Yula, 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 mírame, arriba, ¿no hablas más? ¿Tienes sueño? Yula levantaba lentamente los párpados, y continuaban la conversación interrumpida. Pero ya se habían dicho todo lo que tenían que decir, y pronto ella se cansaba, bajaba los párpados, y se dejaba mecer por el pesado movimiento del carro. Sí, tenía sueño. Le parecía estar en una cuna, en un bote, y que todo era un sueño, la vida pasada, el presente, el futuro. Para que el fuerte sol de mayo no le hiciera daño, se había extendido un gran lienzo de lino entre dos postes a un lado del carro. Y así, con su lento vaivén por el camino cubierto de grava rojiza, entre la densa vegetación del altiplano salvaje, parecía realmente un barco que avanzaba con dificultad en un mar agitado. La ilusión del mar se intensificaba por el círculo perfecto del horizonte, azul de vapores, de los cuales se elevaban grandes nubes plateadas, que pronto se disolvían en el cálido cielo, acariciado por ráfacas de viento del este. Cuando el viento se calmaba, todo volvía a ser inmóvil, a perderse de vista, y manchas y piedras se sacudían y se rodeaban entre sí. Subían gradualmente. Un punto negro apareció en la distancia en la cima de la línea blanca del camino, contra un fondo de nubes en movimiento. El viento se volvía cada vez más cálido y fragante, y la mujer se enderezaba, con las fosas nasales transparentes, agitadas por un ligero estremecimiento, inhalando fuertemente ese aire salvaje y puro, aire de pasado, juventud y amor. Yula, Yula, ¿cómo vamos? Disipa esas nubes. ¿Todavía tienes sueño? Estamos a medio camino, y la abuela ya está comenzando a encender el fuego y a llenar el cuenco de trigo para desearnos buena suerte. Yula, estamos a medio camino. Aquí está el nuraga de medio camino. Pero Yula bajó rápidamente los párpados que había levantado a medias, y el hombre también se volvió pensativo. Después de algunos pasos, pareció querer decir algo. Se ruborizó, inclinó un poco la cabeza, y la sacudió como si quisiera hacer bajar toda la sangre que le subía del corazón, y miró lejos, adelante, hacia el punto negro que crecía, crecía, como si cerrara la carretera con un muro. Y la mujer también volvió la cabeza, lentamente, mirando hacia arriba. Ambos pensaban en lo mismo, pero uno trataba de ocultar al otro su rostro para esconder su pensamiento. Y una sensación de sofoco los vencía, como si el camino estuviera realmente bloqueado, y no pudieran avanzar desde allí. Allá arriba, en el nuraga, un año antes de esos tiempos, habían encontrado muerto, desnudo y desfigurado, a un hombre, un rico granjero viudo que había pedido la mano de Yula. En ese momento, Yula era una joven fuerte. Ella misma había criado a sus cinco hermanitos huérfanos, y sola era capaz de limpiar la harina, amasar y hornear el pan de tres litros de cebada. El viudo, su vecino, necesitaba a una mujer así, que hiciera pan para sus sirvientes, y cuidara de la casa sin peligro de que sus pertenencias fueran diezmadas. En resumen, necesitaba a una sirvienta fiel que costara poco. Después de su muerte, Yula se fue a Nuoro a trabajar, junto con dos de sus hermanos, para otro rico amo, que no era viudo, sino que tenía una hermosa esposa que a los cincuenta años estaba embarazada de su décimo hijo. Y con los hermanos de Yula, contaba con apenas siete sirvientes para cuidar de sus rebaños, cerdos, caballos y bosques de enebros. Al principio, Yula se sintió como si estuviera en medio del mar en esa casa agitada. El sonido de la cuna respondía al del molino. Los niños la empujaban de un lado a otro, encontrándola en sus carreras que sólo la noche, con el sueño, detenía. Pero luego la dueña de la casa le asignó su tarea, y la monotonía de su trabajo tendió un velo a su alrededor, entre ella y los demás habitantes de la casa. Día y noche limpiaba la harina de cebada, y hacía pan para los sirvientes. En otoño, la escuchaban cantar, acompañándose con el ruido constante y dulce de la criba. Siempre eran cuatro versos, tan monótonos que el burro alrededor de la muela se detenía de vez en cuando, y se quedaba dormido. Para despertarlo, la otra sirvienta que mecía al bebé en la esquina de la cocina adyacente, asomaba la cabeza, y gritaba otros cuatro versos en respuesta a los de Yula. Y Yula levantaba sorprendida los párpados en su rostro palidecido por la harina, despertándose de su sueño. Entonces intentaba recordar otros versos, y cantaba un verso nurágico. A la bienaventuranza de la estrella, bienaventurada a la ventana, para componerte, galana, junto al amante. Pero el burro se detenía de repente, dormido, y la otra sirvienta gritaba más fuerte, A la bienaventuranza de la estrella, bendice al mozo de ronda, los que hacen morir bella, suenan la trompeta. En resumen, en esa casa no se podía soñar, ni de día ni de noche. De noche se horneaba el pan, y su olor se extendía lejos, con el monótono ruido de la pala golpeando dentro del horno, y el parloteo de las mujeres sentadas en el suelo, extendiendo con sus dedos las grandes hogazas grises de harina de cebada. Yula metía el pan en el horno. Se volvió pálida y delgada. La harina de cebada, corroe a quienes la respiran constantemente, y la llama constante del horno encendido, la llama tranquila e inexorable, que va hacia el rostro y el pecho de la mujer sentada en el suelo, luchando con las palas mientras el pan se infla, y se agita y palpita como algo vivo, quema y consume, especialmente si la mujer también lleva dentro de sí otro fuego, y otras cosas contra las que luchar. Yula, somnolienta, febril, miraba al fondo del horno con sus ojos que reflejaban la llama, pero más que los largos panes lívidos y vivos, veía agitarse sus visiones internas. Eran piedras y piedras, lívidas en un altiplano, teñido de rojo por el resplandor de un atardecer trágico, y todo el horno redondo con el agujero bajo, le recordaba el nuraga donde habían encontrado desnudo y desfigurado, el cadáver del viudo. Así se consumía. Hasta que un día, otro antiguo pretendiente suyo había enviado a preguntarle, con uno de sus hermanos, si aún lo quería. El nuevo antiguo pretendiente, no era tan rico como el viudo. Era un pastor de cabras, también huérfano recogido de niño por una anciana, a la que él llamaba abuela. Pero en su cabaña había poco trabajo, precisamente porque él no tenía sirvientes ni caballos. Y allí arriba Yula podría descansar, respirar el aire de su montaña natal y curarse. Ella respondió que no, pero los hermanos, los dos pastores sirvientes del mismo dueño que ella, y los otros tres que también trabajaban dispersos aquí y allá por el mundo, se reunieron un día para aconsejarle que aceptara. Y la miraban, los cinco alrededor de ella como cuando eran niños, esperando a que ella les distribuyera el escaso pan, y le pedían agua y las otras cosas necesarias para la vida. Entonces ella dijo que sí. El joven bajó a casarse con ella, y ahora se la llevaba en su carro cubierto de hierba y helechos. Y después de haber hablado mucho sobre la gente del pueblo, sobre sus amos, sobre los hermanos pastores, que habían adornado a los pequeños bueyes adormilados del carro nupcial, como se acostumbraba en los antiguos tiempos, con naranjas clavadas en las puntas de los cuernos, y ramas de vinca per vinca alrededor de los cuellos flácidos que se balanceaban, ahora callaban, mirando hacia el nuraga en la cima del camino. Llegaron bajo el nuraga, y se detuvieron. Era el punto más alto del altiplano, y desde allí se veía el mar. El lugar alrededor era triste, lleno de rocas y zarzas, como desolado por los restos de una batalla de gigantes. Sin embargo, todos los que pasaban por allí solían detenerse, especialmente en horas de fuerte sol, porque la sombra del nuraga, en ese lugar sin árboles, invitaba a descansar. Los dos recién casados seguían la costumbre. El hombre había recuperado la alegría que Yula le había conocido muchos años antes, una alegría dulce y salvaje, con el rostro encendido, los ojos a veces tiernos, a veces crueles, como los de los niños que se divierten. Hablaba en voz alta, pero su voz se perdía, devorada por el gran silencio que lo rodeaba, un silencio que sorprendía a Yula, cuya cabeza aún resonaba con los sonidos de la casa de su amo. Parecía estar en la cima de una montaña, en una hora de calma cuando el viento duerme, y allá en el horizonte incluso las nubes duermen apoyadas en la cuna del mar. Algo primordial estaba presente, y el mundo lejano, el país arriba, la ciudad abajo, los amos, los sirvientes, los ricos y los pobres, las leyes de los hombres, ya no existían. Yula bajó del carro, y se sacudió la ropa. Era pequeña pero bien formada a pesar de su extrema delgadez. Y cuando se soltó el pañuelo, apareció su cuello blanco teñido de azul, la trenza pesada que le caía desde la nuca. Era rubia, de un rubio tostado, quemado por el fuego del horno. El hombre la miró, y dio un respingo. Yula, le dijo, mientras bajaba la bolsa del carro. ¿Te acuerdas? Se miraron sonriendo, y fue el momento más feliz de ese primer día de bodas. Ahora haremos el banquete, dijo él, sacando provisiones de la bolsa. Se sentaron en el suelo, en medio de los arbustos dorados de las flores de San Juan, y comieron. De vez en cuando, él le tomaba la mano y la apretaba fuerte, aún sonriéndole con sus hermosos dientes brillando entre los labios carnosos. La obligó a beber, aunque a ella no le gustara. Luego la besó en la boca para secarle el vino de los labios. Ahora deberíamos cantar, pero, ¿y con quién? Yula, hay pocos invitados en nuestro banquete. Se levantó un momento, y miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Ella lo miraba desde abajo, tan alto en el fondo azul delante de ella, y siempre le parecía estar soñando. Le venían a la mente las canciones que cantaba allá abajo, entre el sonido monótono de la criba y la muela, y tenía la sensación de que la voz áspera de su compañera de trabajo la sacaba del sueño. Cantar, pero, ¿con quién? Yula, hemos hecho bodas huérfanas. Dijo él volviendo a sentarse a su lado, abrazándola, y apoyando la cabeza en su regazo, de manera infantil. Yula lo miraba desde arriba ahora, maternal pero pálida, agitada por un palpitar que crecía, crecía cada vez más, a medida que él le apretaba la mano, y levantaba el rostro sobre las rodillas de ella para mirarla. Un palpitar similar al galopar de caballos que se acercan, se acercan, y deben pasar por encima de ella. Él se tendió delante de ella, como si se estuviera explicando todo frente a ella para ofrecerse mejor. Levantó los brazos, y atrajo la cabeza hacia su rostro. Parecía querer contarle un secreto. Yula, ¿recuerdas entonces la primera vez que nos besamos? Fue aquí. ¿Recuerdas? Tenías quince años y yo dieciséis. Tu padre tenía el rebaño aquí, y vinimos para el esquilado. Sí, ¿recuerdas, mi pájaro? Y también estaba él, tu vecino, que aún no era viudo, y no pensaba en ti. Pero, ¿por qué no me quieres besar? ¿Aún piensas en él? Yula dejó de sacudir la cabeza y se abandonó, con los ojos cerrados y los labios temblorosos. Todo su rostro había adquirido un tono azulado, y bajo los párpados se había formado un círculo negro. ¡Yula! ¡Yula! Dijo él asustado, levantándose y levantándola entre sus brazos. ¡Mírame! Ella abrió los ojos y le sonrió, pero lloraba. Entonces él volvió a ser un niño, como aquella primera vez hace diez años, y se tumbó de nuevo, le tiró de las trenzas haciéndole daño para hacerla sonreír, y la besó en el cuello, le contó los dedos, fingió robarle el anillo, y volvió a hablar de la gente del pueblo, y de los hermanos de ella, y de la vieja abuela de él, que estaba en la casita esperándolos con el café listo, y los dulces para los vecinos, y los parientes, y los amigos, y de una mujer, a la que se le había metido en la cabeza casarlo con una solterona coja, rica en cuarenta vacas y tres colmenas. ¡Pero mi colmena eres tú! ¡Eres tú, Yula! ¡Cuánto me has picado con tus abejas! ¡Pero cuánta miel! ¡Mi pájaro! ¡Mi pájaro! ¡Mírame, Yula! ¡Ya no estás enojada conmigo! Ella callaba, lo miraba a los ojos, fija, como miraba una vez dentro del horno, y su rostro se volvió blanco de nuevo, luego sonrosado con sus besos. Estaba hermosa como diez años antes, y él se levantó lentamente sobre sus rodillas, la tomó extendida en sus brazos, saltó así con ella, y la llevó dentro del círculo de las ruinas del nuraga, para ocultarla también a la soledad y al silencio que los rodeaba. Yula parecía muerta, muerta de felicidad, de terror. Le parecía que los caballos cuyo galopar había oído lejos, y luego cada vez más cerca, ya le habían pasado por encima pisoteándola. Solo le quedaba la voz para hacerle una pregunta. Cosma, mi amor, ahora estamos casados. Ahora que me has tomado, puedes decirme todo. Murmuró, dejando caer la cabeza con las trenzas desechas sobre el hombro de él. ¿Fuiste tú quien lo mató? Dímelo, ahora somos la misma carne, y no puedo traicionar tu secreto. Dímelo, lo sé en el fondo del corazón. Él le levantó la cabeza, y se miraron de nuevo. Los ojos de ella estaban llenos de ansiedad, de miedo y de esperanza. Ojos con los que el alma suspendida sobre el abismo, aún invocaba la salvación que sabía imposible. Él la miraba, se sentía perdido, pero el abismo también lo atraía. ¡Sí! Dijo finalmente, y cerró los ojos. Ella no gritó, no se movió. Cosma, mi amor, escucha, ¿por qué lo desnudaste? ¿Por qué lo mutilaste? Porque era él quien quería despojarme, quería mutilarme, llevándote a ti. Y tú también, me habías despojado y mutilado, dejándome porque era pobre y el rico. Eso es porque... ¿Y las ropas? ¿Dónde están? Las he escondido aquí, en el fondo de un agujero del nuraga. ¡Aquí! Dijo, girando la cara para buscar nuevamente con los ojos el lugar. Y cuando volvió a mirarla, la vio de nuevo con el rostro azulado, con los párpados levantados e inmóviles, y las pupilas que subían como buscándolo para esconderse. ¡Yula! ¡Yula! Saltó de nuevo con ella entre sus brazos y salió. La acostó en el césped, entre las flores de San Juan. Le bajó los párpados con los dedos, preso por el terror de los ojos blancos sin mirada, que ya no enfocaba nada en la tierra. Y no lloraba, no gritaba, pero no se decidía a ponerla de nuevo en el carro y llevarla así, vestida de novia, a su pueblo. Se quedó allí todo el día. El atardecer tiñó de sangre las manchas, las piedras alrededor. Luego la sombra del nuraga también desapareció, y todo fue una sombra alrededor de la mujer muerta. Sentado en la hierba la miraba, y le parecía que ella finalmente dormía. Después de tantas noches de trabajo, con las trenzas mezcladas con la hierba, las manos cansadas y tristes por el trabajo. ¿Por qué lo aceptaste? ¿Era acaso más hombre que yo, él? Le preguntaba, y pensaba en la anciana abuela que lo esperaba con café y dulces, y que ahora también tendría que coserle la ropa de viudo. Finalmente, sintió que el rocío caía, y pensó que podría hacerle daño a la pobre Yula. La levantó una última vez, y la puso en el carro. La cubrió con la sábana bajándola como una ala sobre ella, y quitó las naranjas y las pervincas de los bueyes, y las puso a su lado. Luego enganchó a las bestias al carro, pero no se decidía a partir. Ya era de noche. La luna subía sobre el nuraga, y él veía su sombra negra debajo de él. También él era viudo, pero sin sirvientes, sin propiedades, sin hijos. No necesitaba una segunda esposa, pero un poco de trabajo se le podía ahorrar a la anciana abuela. Entonces, sin saber realmente lo que estaba haciendo, volvió al nuraga, rebuscó y recuperó las ropas del viudo asesinado, y se las llevó consigo al pueblo, en la bolsa, a los pies de la novia. Al tambalearse del carro, a la luz de la luna, la bolsa hinchada se agitaba como si dentro hubiera un cordero vivo. Y él, en el fondo, pensaba que Dios había querido que todas las cosas ocurrieran en ese día, para castigarlo por su crimen. Sí, era Dios quien le había inspirado esconder las ropas en ese lugar, para recuperarlas y hacérselas poner como un castigo. En efecto, las ropas fueron reconocidas, y fue arrestado, confesó, y fue condenado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!